WTF Estos somos nosotros gente Muy buena gente como esta? Me agarraron justo en el baño En el baño de Soma si? El episodio numero 10 de Soma como dice el titulo aqui abajo Y como dice la intro y toda la buena Bueno, esta serie la deje muy colgada Les pido muchas disculpas Por no subir mas capitulos Pero bueno, hay momentos que capaz me agarran De jugar un juego en especifico Y lo juego, y otros que me agarran ganas de jugar otra cosa Pero les pido disculpas Si esta serie la deje recontra recolgada Hace un mes que no subio un capitulo Asi que termino de defecar un poquito Vamos a bajar la tapa Pero si no despues viene la germo Y se enoja viste Y ahora vamos a ver que pasa Estas luces se quedan apagadas no se porque Pero bueno A ver Que tenemos que hacer? Activar la conexion a internet De este lugar para poder Ir al vault Y escaparnos de este lugar no? Que es esto? Las pesas 1,2,3,4,10 listo Termine mi serie de 10 A ver que hay aca? Bueno Si hay estas cosas que estan abiertas Es porque ya la habia hecho en un capitulo Habia grabado yo Esta parte Pero Se borro el codoso y bueno Tuve que hacerlo todo de vuelta E investigue esto nada mas Que tenemos aca? A ver Esto que es? Maser Tool safe A ver A ver Aca Mucho No hay gente Hay muchos cuartos que estan Completamente Vacios Random one No se que Aca Katerin Katerin Chun Que anden mucho para hacer Aca nos hablaba Katerin que es su oficina Donde hizo El proyecto este de mierda Bueno Que mas hay de aca? Caminada Caminada Ok Bien En todos estos cuartos No hay absolutamente Nada Hay Hay una cosa aca Que hace ruido esto No la puedo activar Bueno Vamonos de aca porque me da miedo ya Vamonos Yo solamente recorri este pasillo Asi que mucho nos he perdido No hay nada para hacer Katerin nos habla un par de boludeces Con respecto a la habitacion La tele No se que onda Para aca los baños Baño Y alla no hay nada Listo Vamos a Ehhh A donde? Para alla no hay nada Y para aca tampoco Que carajo Estos ruidos A ver Ehhh Me voy a fijar Si quedo guardado Cuando agarre el coso Esto Si Aca esta esto Y tenemos esto También Que lo encontre En la parte de aca Estoy con una tos hecho mierda Abrí esta cosa de aca Y es Venía a ser como los Una especie de disco rígido De simulacion Aca dice Simulation Assets Esto veran que sigue exactamente igual Error de conexión Nos dice que bueno Habilitemos la internet Eso todavía no lo hice Asi que vamos Para atrás de todo Que había Una puerta Que no vimos Acá tenemos esto Pero no lo voy a usar Porque cuando usé uno Estaba mas a Mas por ahi La La catering me dijo que estaba todo mal Que no lo use Bien Aca no vine No se que hay Me voy a llevar el matafuego por la duda A ver que nos encontramos No se Esto ya pinta Pinta que hay Hay algo aca abajo No se No me parece que no Bueno aca Bajo esto ¿Me puedo subir? Ah si Si puedo subir con la Haciéndole click Bueno Se guarda la partida Por suerte Eh Bueno 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 Me parece Me parece Acá hay algo Acá hay un bicho O algo Por las dudas No se No vamos a entrar todavía ahí Tenemos tres puertas La puerta número uno La puerta número dos La puerta número tres Tate ti Suerte para Mi Si no es para Mi Será para Ti Chocolate Con Nes No Ni en pedo Olvidate no voy a entrar ahí A ver A ver Que hay de acá Esperá No Acá no hay nada Bueno Una puerta menos En la puerta número uno no hay nada Vamos a la puerta número dos Me está titilando la luz Me está titilando la luz Que mierda son estas cosas Puerta número dos Que hay A ver Si llega a haber un bicho por acá Estoy completamente jodido Así que vamos a cerrar la puerta Puerta esta Porque aparte me está Molestando mucho el sonido de Del coso Del agua Que sigue sonando A ver Acá no hay nada Acá no hay nada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡EU! No me asusté No me asusté La mucha tuya ¡Hola! Es una persona Es una persona Es una persona que está metida dentro del Como estaba Como estaba la La mina esta No era Katherine Una que estaba así No Era otra Uy dios mío boludo Bueno Hay gente viva En teoría Que no están No están vivos Dios mío Vámonos acá Esto no es nada Esta agua Me está molestando mucho el sonido Esa puerta está cerrada Bueno Acá tiene que estar el bicho Y me imagino que Ahí hay como una especie De servidores Sí Somos una especie de servidores Así que tenemos que activar internet seguramente acá A ver Uy, perá, perá, perá Uy dios ¿Qué es esto? No, perá Me imagino que sea borrido se dar cuenta y va a venir para acá No lo veo No lo veo No lo quiero ver tampoco me parece Una rata ahí ¿Sería? No cambio de nada ¿Esta persona? ¡Ey! Decime algo Decime algo Hay gente viva, boludo Hay gente viva Entre comillas, ¿no? Pero bueno Están vivos Están respirando No, no, que ahí viene, que ahí viene, que ahí viene No lo veo, no lo veo No lo veo No lo veo Vengo, vengo a charlar nada más Tengo una encuesta para Para personal Vamos a ir todo por los bordes, por la duda ¿Dónde está? Está por acá, está por acá, está por acá What? ¿Me vio o no? Ah, está ahí, está ahí, está ahí Hola No, no me ve, no me ve ¿Me vio? Sí, sí, me vio y se enojó Me dijo, ¿qué haces acá hijo de puta? Salí de mi barrio ¿Ahora? ¿Ahora dónde está, no? Bueno, bueno, esh Calmate ¿Para dónde va? Ay, que está ahí, boludo ¿Este será el que le damos la espalda y no nos hace nada? ¿En teoría? No lo veo No sé, ¿a dónde va? Dios, hijo de puta, camina más rápido Bueno, vámonos, vámonos ¿A dónde tengo que ir? No sé, eh Yo tiro todo para allá porque te imagino que hubiera alguna puerta o algo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No se puede conectar a la red Necesario de la confirmación manual Uy, 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 que viene ¿Qué carajo? Bueno, ya activamos eso me parece, eh Si Pero dice confirmación manual O sea que tenemos que apretar nosotros Algún botón o algo en la pantalla ¡Uy, uy, 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 uy! Shhh Hay un tipo muerto acá Al lado mío Shhh, callaste la boca ¿Lo hicimos ya? Ay, que está ahí, 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 que está ahí Que está ahí, que está ahí, que está ahí, boludo Uy, Dios, que se enojó No, a veces la cagamos No era así No, hay que hacerlo de vuelta Vamos a esperar que se haya un poquito Y lo tratamos de vuelta Exacto. Ahí vuelve, ahí vuelve ¿No le cabe una que toquéis el botón, eh? Tocás el botón y, y se, y se calienta el tipo Pero acá lo vamos a ver Ay, mía, vino por aquel lado Bueno, bueno, bueno Calmate, amigo ¿Qué carajos serán esos bichos? No tengo ni idea Es que tengo que ir para ahí Y no me deja el forro Está metido en el medio Nos asomamos así despacito Ustedes tienen que ser esto, pero Perfecto Sí, ¿no? Luz del activo Listo, ahora tenemos que salir cargando de acá Sin que nos agarre el bicho Va a venir para acá, va a venir para acá Ahí está, ahí está, ahí está Ahora corremos, corremos como unos hijos de puta Chau, nos revimos, boludo Irá para acá, irá para acá Irá para acá y nos revimos, chau Que recabió, Gil Dios, boludo, qué miedo Bueno, nos salió bastante bien Antes el tipo ese va, no sé si era el mismo Pero nos pegó una terrible violada Porque no sabemos cómo manejarlos Pero ahora ya está ¿Dónde está? ¿Hay otra más? Buen trabajo, esa No voy a ir allá de acá Ok, se graba esto, perfecto Vamos a tener que ir a donde puse Perdón, eh Vamos a tener que ir a donde pusimos las Las tarjetas, me parece, ¿no? Acá Vamos a cargar ese chip Vamos a cargar ese chip Ya está el chip, ya está perfecto A ver Cargando datos de entorno Planura 2, chip Cargando datos de escaneado ¿Y cómo voy a saber quién sabe el código de seguridad? ¿No está jodiendo? Bueno, ahí está, Sara No, no funcionará Necesitamos a alguien de la seguridad de la seguridad Buzz Robin, hay un Buzz Robin Acá Decime que sí, Kat, no importa Este no funcionará Ve a personas de seguridad como Kronstead o Strohmeyer Construir el arca Esta dijo que ayudará a construir el arca ¿Será esta? No, no creo que así Strohmeyer recruyó a personas de los sitios evacuados Deberían también saber el cifero Si puedes encontrar uno de ellos Ay, pero decime el puto nombre Ya está, vamos a probar este de Juan Brandon Reparador Es un reparador Es un mecánico Ahora trabaja para Stormailer Muy prometedor Bien, muy prometedor Bien, va a cargar, ¿qué? Ahí estamos ¿Qué estamos haciendo exactamente? Vamos a tener una conversación con Mr. Juan Usa el computador para activar la simulación O sea, ¿vamos a simular que hablamos con el tipo este? Estrés Estrés No fue tan mal Strohmeyer realmente me llevó a trabajar Bastardo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No se te preocupes ¿Chun? ¿Qué pasó? No puedo ver nada No hay nada aquí No te preocupes, Mr. Juan Todo va a ser mejor No, no, eso es una mentira Estás mentira Mr. Juan, necesito que estés de casa No, 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 no Carajo, lo extremo es como está ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Yo te confío, John Yo te confío Alta simulación, eh Una simulación De nueva generación De año 2103 Lo gráfico terrible Bien, vamos a intentarlo Pero vamos a cambiar ahora A la playa El entorno O sea, por lo que veo El entorno es por donde Hacemos la simulación Bueno, el tipo está en una silla De laboratorio Estás en el medio de la playa Bastard Bastard Estás en la playa, amigo Está bien La playa La playa Ok, superado el límite de estrés del sujeto Ok, superado el límite de estrés del sujeto Ok, sesiones cortas y al mínimo Ok Cabaña de esquí Bien, a ver Ya probamos todo O sea, los tres los probamos Y no funcionan Tiene que haber algo Por acá Que le haga creer al tipo que esté Que estamos O sea, en un lugar real Lo tiene que ser por acá No debe ser más lejos Porque no Nosotros vamos a viajar Hasta el loma del culo Para Sacar información ¿Qué es esto? A ver Archivos Entornos de prueba Mirá Tanque de flotación Sala de escáner Playa Versalles Ah, de acá va el mierrito ese Esperá Vamos a buscarlo Lo llamo el mierrito este Esto es donde está toda la información De las Es como una especie de memoria externa Ahora la llevamos Para acá Gracias, ¿todo bien Arturito? Todo tranquilo Ahí va, bien Eh, aceptar Bien Vamos a No, esto no Imagen Escaneados Estos son los escaneados que hicieron acá Pero no está Copiar al chip Datos dañados Bien Sala de escáner está La playa ya la tenemos Versalles A ver que anda Datos dañados Tampoco Bueno No se puede hacer mucho Vámonos acá entonces Ahora vamos a simular La sala de escáner Donde estaba el tipo Para poder Indicarle que Es algo un poco más real De lo que él piensa Y que nos dé la información Del código de seguridad del arca Sala de escáner Ejecutar Busto ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Alice? 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 ¿El escane está terminado? ¿Estás bien, señor Juan? ¿Dónde está Alice? ¿Está bien? No tenemos mucho tiempo, señor Juan Necesito la nueva cifra de seguridad ¿Por qué? ¿Por qué necesitas eso? ¿Por qué necesitas eso? No, no cae No cae No cae Ehhh ¿Sean? ¿Dónde es Alice? Intenta remarla Katherine Oh Dios, no cae, no cae No cae en el baiteo ¡No me pierdas! Este centro no funcionará, necesitamos algo más ¿Y si vamos al cuarto de One? ¿Capaz hay algo? Ahí, a ver... ¿Me llevo la mierda esta por la duda? A ver... Nadine Master Acá está, Brandon One Abre la puerta A ver qué escondías en tu cuarto, Brandon Y tenés acá A ver, acá no hay nada Ok, fotos Ese es Brandon Esa es el Alice Cute Que de acá, a ver... Por fin, Akers ha accedido a evacuar Delta, Goya, Kiers Y ya nos hemos trasladado... Y ya nos hemos trasladado hoy a Zeta Akers ha dicho que bla bla bla, ese cabrón está loco Yo me enorgullezgo de mi trabajo Acá está He hecho mi escane de Arca junto a Alice Y ya nos hemos trasladado ¿Alice la costó? Podríamos... Y pensar que ella está ahí durante la simulación Puede hacerle hablar... No sé cómo, pero... Ah, mirá Ah, mirá Quieren simular... O sea, Katherine quiere simular... ¿Qué carajo es esto? Una rana, mirá Una rana de papel Quiere simular que... Que Brandon está hablando con Alice Para poder... Que entre en confianza Y caiga en el baiteo ¿Qué es esto? Fire chill aware What? A la mierda, toros A la mierda, toros Escalinada, a ver Brandon, ¿Estás listo para ir? Strohmeyer, no es la hora de mover Estoy esperando por Strasky y lo haré para apagar sus cosas Seguro a la pared, y te encuentro ahí No tomes demasiado tiempo No te preocupes, estamos justo detrás de ti Esa debe ser la voz de Alice Seguro a Alice hablando con Brandon en el intercom Parece que estaban listos para ir ¿Tienes eso de la intercom? Debe ser un buffer de transmisión Espera Great, esto es exactamente lo que necesitamos ¿Qué pasó? Creo que hemos conseguido esto, Simon Puedo sintetizar la voz de Alice de la intercom Y usarla para la simula... Ah, pero sos una genia, Katherine ¿Estas sentiendo segura para abrir? Great Definitivamente me siento bien ¿Qué? Buena trabajo con la intercom No sabía que pudieras ir a mi ¿Qué es? Es solo algo que hago ahora Entonces viene naturalmente para ti ¿Qué es realmente interesante? No, asegurarlo a añadirlo a mi profile de dating Bueno Bien, lo que va a hacer Katherine es... Ah, me falta cosa para... Lo que va a hacer Katherine es simular la voz de Alice Para que Brandon caiga en el baiteo Y podamos... Sacarle la información del nuevo código de seguridad del arca ¿Hara falta que sea acá? A ver... O puede ser de aquí al lado Ah, no, para... Ah, no, para... Ah, para... No, no, para... Allá te la boca, pelotuda Esto, faltó Alice, acá Ahí está, vamos en la cabina de esquí con Alice Ahí está Hola, estamos en la cabina de esquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la habitación? ¿Qué pasa con la habitación? ¿Lo gusta? ¿Alice, dónde estamos? Este es el arco Pero, tenemos un problema ¿Qué? ¿Qué está pasando? Brandon Necesitamos la nueva cifra de seguridad ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? ¿Estás al lado? ¿Qué haces con ella? ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa aquí? Vamos a entrar entonces en la sala de escáner Porque el tipo estaba en la sala de escáner Y si nos pasamos a otro lugar vamos a sospechar igual Es un hijo de puta ¡Basta! 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 Me siento que sí Se le dio a un nuevo ¡Bien! 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 ¡Guau! ¡Oh Dios mío! No estoy seguro de que hacer con los datos, decidí. Vamos de vuelta con Katherine, y ya finalizamos. Voy, voy Katherine, grabame la partida. Voy como el viento, al fin, dale, forra algo bien haces. Después de todas las cagadas que me hiciste, que esto no funciona, que eso no funciona. Casi, está rota, como que hacemos. No, eso es imposible. Recuerdo como que no funcionan nada. No, no se. Bueno, la falta de Katherine, y no hay mucho nada. La falta de tu. Vamos a devolver el bolo de mi, por lo que se queda un minuto. Ok, así es. No me digas que extraño Como ves la cosa? Tengo que abrir la puerta primero? Primero abro la puerta Que gana de joder que tenes catering eh la verdad posta Soy bastante hincha pelota Primero abro la puerta Y después te conecto de vuelta La tengo que conectar de vuelta no? Ah no no que pelotudo A ver ya estamos aca no? Si Ah tengo que conectarla aca me parece Uy esto? Que carajo es esto catering? No me pongas estos pus desde el orto Ah yo estoy cabopino Bueno gente vamos a dejar el video por aca Me parece que ya hicimos demasiado Y nada ahora tenemos que hacer mas cosas todavía Que la puta catering nunca te dice nada Dios mio Ya saben que si les gusto el video Pueden dejarme un like Comentar que les parecio el mismo Y si no estan suscritos al canal Se suscriben en la parte de abajo El botoncito rojo que es a suscribirse Y aparte hay una rosquita al lado Que si tocan ahi Dicen para que te notifique cuando yo subo un video Asi estes al tanto de cuando subo un video En la descricion tenes mis redes sociales Tanto facebook twitter Para que puedas seguirme Y nada mas gente Un gusto haber estado aca Y nos vemos en el proximo capitulo Adios Chau Chau